El volcán Turrialba registra explosiones moderadas con emisión de gases, ceniza y bloques de roca caliente hacia los alrededores del cráter, que no alcanzan los 500 metros de altura sobre la cima. En algunos videos nocturnos que se ven, pues el volcán está tirando ceniza y en unos momentos se ven cosas un poco más calientes, pues bueno, lo que significa es que el volcán pues tiene mucha presión dentro del sistema y llega un momento dado, verdad, que revienta las rocas y expulsa bloques, estamos hablando de bloques métricos, estamos hablando de uno o dos metros de diámetro a unos 500 grados centígrados y eso los llega a expulsar inclusive a un kilómetro de distancia. Entonces eso es bastante peligroso para las personas que llegan a la zona muy cercana al volcán. Entonces, bueno, es una actividad que se ha dado desde el 2014 muy seguida, en algunos momentos más intensos que otros, pero en este momento, en estos días, el volcán tiene muchísima mayor actividad y esto es muy constante, o sea, se están dando erupciones de dos, tres horas seguidas con expulsión de bloques constantemente, casi que todos los días. Debido a la dirección del viento, la ceniza caería al suroeste del Valle Central, en fincas La Silvia, La Picada y La Central, al norte del volcán Irasú, partes altas de Oreamuno, Coronado, Goicoechea, Moravia, Montes de Oca, Curridabat, Zapote, Tibás, Heredia, Centro de San José y alrededores. La Comisión de Emergencia solicita que se respete el anillo de seguridad de dos kilómetros. Lo que pasa es que muchas personas se están metiendo en las zonas prohibidas, o sea, uno puede ir a la zona central, pero en las zonas de mayor riesgo está entrando la población. Entonces, ahorita que tenemos un repunto en actividad, esto puede ser muy peligroso, porque no solo por una erupción volcánica, sino por los gases mismos, que los gases se meten en las cuencas de los ríos y ahí es donde está llegando la gente. Entonces, hay que tener un poquito de precaución en ese sentido y más ahora, ¿verdad?, que el volcán está haciendo erupciones cada vez un poquito más grandes. La actividad volcánica es monitoreada por las cámaras de la Red Sismológica Nacional, Opsicori y los guardaparques.